Según lo detallado por la magistrada presidente de este poder del estado, en lo que corresponde a la elección de presidente y vicepresidente, se registró una participación ciudadana de al menos el 65.26%, que representa un total de 2.921.430 votos. PLC, 395.406 votos para un 14.33%, Alianza Frente Sandinista, 2.093.834 votos para un 75.87 votos. Camino Cristiano, 89.853 votos para un 3.26%, ALN, 85.711 votos para un 3.11%, APRE, 48.429 votos para un 1.75%, PLI, 46.510 votos para un 1.69%. En la elección de diputados nacionales, se contabilizaron 3.255.360 votos, de los cuales se indica que 2.350.181 son válidos. PLC, 259.789 votos para un 9.45%, Alianza Frente Sandinista, 2.039.717 votos para un 74.17%. Camino Cristiano, 53.959 votos para un 1.96%, ALN, 140.199 votos para un 5.10%, APRE, 127.997 votos para un 4.65%, PLI, 128.520 votos para un 4.67%. Por otra parte, los votos registrados en la elección de diputados departamentales y de las regiones autónomas del Caribe Nicaragüense alcanzaron los 3.267.470 votos. PLC, 411.101 votos para un 14.88%. Alianza Frente Sandinista, 2.024.598 votos para un 73.29%. Camino Cristiano, 82.844 votos para un 3.00%. Yatama, 25.718 votos para un 0.93%. ALN, 99.335 votos para un 3.60%. APRE, 49.172 votos para un 1.78%. PLI, 69.523 votos para un 2.52%. Y en el caso de la elección de diputados al Parlamento Centroamericano, el Partido Frente Sandinista también obtuvo la mayoría de votos. PLC, 258.433 votos para un 9.43%. Alianza Frente Sandinista, 2.031.231 votos para un 74.17%. Camino Cristiano, 53.676 votos para un 1.96%. ALN, 139.804 votos para un 5.10%. APRE, 127.838 votos para un 4.66%. PLI, 128.421 votos para un 4.68%. Cabe mencionar que se contabilizó el sufragio de 13.456 juntas receptoras de votos de las 13.459 habilitadas porque los votos de las tres juntas faltantes se extraviaron junto a oficiales de la Fuerza Naval que trasladaban este material al centro de cómputos y que se supone naufragaron mientras realizaban sus labores. Para TV Noticias, Román Rodríguez.